Canto de vida, en tu ojo primero la vida Tú que a mí te sumes de santo, compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives buscando mi vida, de la tuya y de que en paz la mía La tira, la brilla, la piedra, si es que estás Limpiar tu conciencia That's what I thought it was called I love that one Para comprender por qué soy y cómo soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y se pare en donde yo estoy Canto de vida, en tu ojo primero la vida Tú que a mí te sumes de santo, compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives buscando mi vida, de la tuya y de que en paz la mía La tira, la brilla, la piedra, si es que estás Limpiar tu conciencia Limpiar tu conciencia Limpiar tu conciencia Limpiar tu conciencia